¿Y cómo será la relación de la Intendenta con sus subordinados ahora? ¿Será algo parecido? Es como he venido trabajando siempre, ¿no? En equipo. Yo siempre soy parte del equipo. Bueno, pero ahora hay más respuestas. A ver, antes la Ministra era... Dependía de toda una estructura de gabinete, dependía de un gobernador. Por ahí había, tal vez, decisiones que se justificaban desde el gobernador. El gobernador lo ha pedido, el gobernador quiere esto. Ahora no. No, la decisión va a pasar. La última decisión y responsabilidad va a pasar por mí. ¿Y cómo imagina que va a ser esa relación con la gente? Me refiero a los empleados, ¿no? Seguro. Primero hay que construir una relación, hay que construir esa relación. Porque uno viene de un lugar, hay que construirla. Y eso se construye cerca de la gente, de los trabajadores. Y cerca, ¿no? Como yo digo, yo no voy a estar en un lugar, en la oficina del intendente. Los que me conocen y han trabajado conmigo, saben que me voy a llegar a las distintas reparticiones que hay. Voy a estar toda la mañana, una tarde, viendo cómo trabajan. Y bueno, voy a conocer primero. Me gusta conocer las personas por el nombre. Me gusta estar en lugar, saber... O sea, no que me cuenten cómo es la cosa, sino me gusta verlo. ¿Y no puede ser que la burocracia vaya impidiendo eso, vaya trabando eso? ¿No hay miedo por eso? No, no, no. Hay muchas cosas que acá lo que nosotros tenemos que tener en claro, lo que yo tengo que tener en claro, y siempre le digo a mi equipo, es que nosotros tenemos que saber que la intendencia es una prestadora, es prestador de servicio. A cambio de lo que un ciudadano paga en sus impuestos, para que uno le brinde un servicio. ¿Y cómo tiene que estar? Tiene que estar el usuario satisfecho. Porque eso es lo que somos nosotros. Ya lo he escuchado muchas veces. Si no lo entendemos, ahora si no entendemos como funcionarios públicos, que tenemos que hacer eso, no podemos ni presentarnos para esto. Porque tiene que ver con... Son servicios, la gente paga un servicio. Usted, yo, todos los ciudadanos pagamos un servicio. Y queremos todo. Que la ciudad esté limpia, que me recojan la basura a la hora que me dicen. Quiero que las calles estén en condiciones. Quiero estar iluminada en mi casa. Ha planteado la idea de no tendríamos que presentarnos. Cuando decide presentarse, es una decisión personal, es una decisión de Mansur, es una decisión... Necesitamos a alguien que traccione, porque no andan los candidatos en la capital. Y la eligen a Rosana Chala. O Rosana Chala dijo, yo quiero ser. Es una decisión de un proyecto político. De un proyecto político en donde todas las decisiones que yo he tomado nunca han sido personales, digamos, las decisiones políticas estoy hablando. No las decisiones de la vida personal. En las decisiones políticas nunca he tomado un proyecto personal, sino lo he tomado siempre un proyecto colectivo. Las decisiones políticas no son individuales. No, no, son colectivas. Son colectivas, sin lugar a dudas. ¿Y cómo se tomó esta decisión? Y a mí me llamó el día 27 de enero, me llamaron. Estaba, me llamaron ahí. Ya se rumoreaba. Se rumoreaba, se rumoreaba, pero a mí nadie me había dicho nada. Es más, vino un programa. Sí, yo me acuerdo. Y le dije, pero no le han dicho nada. No, 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 yo no. Y ese día me llamó el... Se rumoreaba y no levantaba el tubo y decía, yo levanto el tubo, ya no se levanta el tubo, se habla por celular. Pero no le llamó al gobernador y le ha dicho, ¿soy o no soy? No. ¿No? No, en ningún momento. En ningún momento. En los proyectos políticos esto es así. Es en el momento que uno lo necesite, estar.